Bueno, ¿qué tal? Buenos días chicos. Bueno, hoy acompañando acá a lo que es Bomberos Voluntarios en esta nueva iniciativa que es el primer cicloturismo nocturno que se va a llevar a cabo el viernes próximo. La idea es unir las dos ciudades, Venado de Tuerto y el pueblo de San Eduardo, que bueno, acá tenemos un compañero que nos va luego a facilitar cómo va a ser la actividad allá en San Eduardo. Pero lo importante de esto, acompañar e invitar a las familias que se acerquen a esta nueva convocatoria desde Bomberos y nosotros desde el municipio con el apoyo siempre para brindarle en esta actividad, en algo de logística y algo también del armado de las mismas para que esto tenga una buena realización. Fabi. Bueno, el cicloturismo va a ser el primer cicloturismo nocturno que organizamos desde la institución. Va a ser el 21 de febrero y vamos a estar saliendo desde el cuartel a las 21 horas. El recorrido va a ser saliendo del cuartel, Rivadavia, Pavón, Sarmiento. Vamos a cruzar la ruta con ayuda de tránsito en la calle Sarmiento porque es una de las calles que tiene mejor iluminación y disminuir el riesgo del cruce de los ciclistas. Vamos a ir hasta la calle República Irlanda que después se transforma en Boile, hasta la ruta 4 provincial que va hacia la localidad de San Eduardo y ahí vamos a estar haciendo el recorrido. Tiene un 20% de tierra y un 80% de ruta y vamos a poder disfrutar de la nueva ruta que nos une con la localidad de San Eduardo. Después algo importante, tiene una inscripción de 300 pesos el cual en la localidad de San Eduardo se va a estar dando una buena hidratación con bebida deportiva, frutas y turrones y la cantidad de kilómetros son 42 kilómetros. Algo que es súper importante, que es obligatorio, es el uso del casco, luces delanteras y traseras y porque siempre como trabajamos en bomberos la seguridad es primordial, por eso va a tener un operativo de seguridad muy importante con 3 unidades de bomberos, ambulancias con médicos, acompañamiento de tránsito de Venado Tuerto, de la policía de San Eduardo y personal, también venimos trabajando en conjunto con Dirección de Deportes de Venado Tuerto y con Luis Rodríguez en San Eduardo, así que es algo muy lindo que una institución, una o dos localidades podamos hacer una actividad en conjunto. Es una actividad que nos pidió la gente, así que es una previa al tradicional cicloturismo que se hace, el sexto cicloturismo que se hace el 17 de marzo. Así que bueno, estamos con toda la expectativa, va a haber también bomberos pedaleando en el cicloturismo, bomberos en motos también cuidando a cada cicloturista que para nosotros es súper importante que puedan disfrutar de una actividad recreativa, recordar que el cicloturismo es una actividad recreativa y no competitiva. Ante las consultas sobre el límite de edades, no hay límite de edades, lo que sí los menores que participen tienen que estar acompañados de un mayor y ese menor tiene que estar acostumbrado a pelear los 42 kilómetros. La velocidad va a ser una velocidad controlada de aproximadamente 20 kilómetros según las situaciones climáticas del momento, así que va a ser una linda experiencia, estamos con todas las expectativas, estamos trabajando todos para que sea una linda actividad recreativa donde hacer deporte siempre es importante para la salud y bueno, está dentro del marco del programa nacional Bombero Sano. Sí, buenos días, un gusto. Bueno, con ellos compartí otra vez la mesa, al señor tengo el gusto de conocerlo hoy, encantado, y agradecerle que nos permitan participar, ya tuvimos la participación el año pasado, fue un éxito total, una hermosa experiencia y bueno, esto de hacerlo de noche, si bien es cierto tiene su riesgo, pero teniendo todas las medidas de seguridad que tenemos que poner, creo que siendo todos conscientes se puede lograr algo tan lindo y bueno, bienvenidos a San Eduardo. La diferencia con el año pasado, que hoy tenemos un alto porcentaje de pavimento que también nos da un poco más de seguridad y la tranquilidad de que se pueda llegar a hacer de noche, así que sí, cuenten con todo el apoyo de lo que es la comuna, vos sabés muy bien que estamos, estamos para esto y pudiendo hablar y dialogar y llegar a llegar a lo que queremos llegar todos, me parece excelente, yo muy agradecido con la municipalidad también porque nos dan participación y para nosotros es muy importante, yo y la población totalmente agradecido. Por otra parte que sea educativo también Luis, ante los accidentes y ante la nueva ruta, para los ciclistas que habitualmente transitan. Sí, sí, porque hoy los ciclistas lo están usando mucho, es incalculable la cantidad de ciclistas que están circulando y bueno, es tomar conciencia de que se tiene que respetar, pero no solamente el ciclista, también lo tiene que tomar conciencia el automovilista, el motociclista, es para todo en general, porque no hablemos de un culpable, hablemos de una falta de responsabilidad generalizada o tener la responsabilidad todo el mundo por igual, porque todos tenemos derecho a transitarlo. ¿Están marcadas las rutas? Están marcando, sí, están marcando, no está todo totalmente finalizado, tienen que tener en cuenta, eso es otro, que es un tema que mucha gente ve, la falto hecho y ya están creído que está terminado, no, la empresa está trabajando, entonces se pueden encontrar con máquinas trabajando, que no está todo señalizado, no están los guardarres terminados, la empresa todavía no entregó la obra, así que se está usando algo que lo están terminando de hacer, entonces en eso tenemos que tener precauciones todos, no solamente los ciclistas. Los ciclistas, ellos encontraron un espacio que les viene muy bien porque es tranquila, es una ruta tranquila, pero bueno, que siga siendo tranquila, que no llegue a ser una trampa mortal, por favor, eso es lo último que queremos. Bueno, este es otro evento que se agrega a los que estamos acostumbrados desde bomberos, más y menos acá con el amigo Fabián, que tiene siempre alguna inquietud de por medio, la oportunidad, bueno, es acercarnos a la localidad de San Eduardo, lo hemos hecho siempre por tierra, esta vez, bueno, va a estar la posibilidad de hacerlo sobre una ruta pavimentada que seguramente servirá no solamente para este ciclo de triunfo, sino para integrar cada vez más a las localidades y, bueno, mejorar servicios y todo esto, ¿no? Gracias. Bueno, y la inscripción se está realizando por la mañana en dirección de deportes, de 8 a 13 horas, va a estar ahí abierta la inscripción, donde está la planilla para que cada cual se anote y se lleve su pulserita y también la planilla de Slinde. Y también por la tarde, a partir del martes, en Bicicletería La Prieda. Ahí, bueno, invitar a la familia y, bueno, y también había una promoción que había hecho los chicos por grupos, de que 10 se anotaban y uno se ha liberado. Gracias.